1, 2, 3, 4 Bailando, bailando Bailando, bailando Y del Perú Para todo el mundo El Grupo No sé qué hacer Con este amor Solo vivo Extrañándote En mi corazón Recordándote La noche Y tu foto Es toda mi compañía Y me hace recordar Lo triste de mi vivir ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Y decirte Que el silencio Es cruel cuando no estás Y me espanta La soledad Creo que partiré Creo que partiré Para mis hermanos De la Polonia Peruana En el mundo No sé qué hacer Con este amor Solo vivo Extrañándote 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 De mis horas Recordándote 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 La noche La noche Y tu foto Es Toda mi compañía Y me hace Recordar Lo triste Lo triste De mi vivir ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Y decirte Y decirte Que el silencio Es cruel Cuando no estás Y me espanta La soledad Creo que partiré ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Y decirte que el silencio es cruel cuando tú estás Y me espanta la soledad Creo que partiré Y nos vamos para Colombia, Argentina, Chile, Ecuador Y los Estados Unidos Sí o no Felicidad Felicidad ¡Era! Felicidad Gracias por ver el video.